Mira, según venía yo al auditorio, pensaba que qué hacen los padres que tienen hijos bien educados. Me preguntaba que qué ha hecho don Javier Urra para tener a su hijo Javier y a Beatriz con tan buena educación, o Feliz Ángel y Magali que tienen a Guillomar y a Gonzalo, dos niños encantadores, ya no tan niños, o tanto los padres que hay aquí. Pero claro, a la vez pensaba en lo que me ha pasado a mí esta semana. Esta semana yo tengo un niño brillante, muy bueno, un niño gitano, que habla inglés, muy buen inglés en quinto de primaria, y cuando le he dado el examen y le he puesto cosas muy bonitas, que estaba orgulloso de él, que me encantaría tener un hijo como él, lo ha leído y me ha respondido, teacher, my mother doesn't care. Teacher, a mi madre no le importan estas cosas. Y le he dicho de manera irreflexiva, porque yo sé sus circunstancias, bueno, pues dáselo a tu padre. Y me ha respondido, teacher, a mi padre no le importo yo. Ah, o pensaba, ¿qué hacemos con estos niños? O el caso que cuenta don Javier Urra en uno de sus libros, en que se le puede pedir a la vida, que lo titula Antantinatura, cuando llevó a un niño a su casa y llamó a la puerta y abrió una señora y dijo, ya está aquí el hijo puta este. La señora era su madre. Entonces, recordaba yo cuando hace unos días o unos meses estuve aquí, la anécdota que me pasó a mí cuando yo trabajaba en Sanabria. Y había un padre que llevaba a su hijo del de Sanabria a Zamora todos los días, todos los veranos, para estar con abuela. Y el niño, cuando ya tenía 12 años, le dijo, pero papá, ¿por qué no me dejas ir solo? Y el papá, después de pensarlo, le dijo, vale, te dejo ir solo con una condición. Te voy a dar un sobre, le guardas en el bolso y si hay algún problema por el camino, le abres. Y bueno, pues así se fueron. Cuando llegaron a Villa de Ciervos, por la Sierra de la Culebra, empezó a haber un tumulto en el tren, el revisor pasó y dijo, hijo, hijo, no te muevas. Entonces, se acordó del sobre, le abrió, le leyó y ponía, estoy en el último vagón. Y claro, yo pensé que la educación va de eso, va de acompañar. Y os decía yo hace unos meses aquí, que para mí la educación tiene tres pilares. Uno es cariño, os acordáis que yo lo llamaba ternencia, mitad ternura, mitad paciencia. Pero hay otros dos muy importantes, que son límites y valores. Límites y valores, y no queda coja la educación. Y decía también que para ser buen maestro, perdón, para ser buen padre había que ser buena persona, porque los niños nos escuchan poco, pero nos observan mucho. Y bueno, me gustaría, antes de continuar, dar las gracias, dar las gracias al Ayuntamiento de Simanca, que siempre apuesta por la educación, a Alberto Plaza, al Grupo Tribuna, a Félix y a Pepe, que siempre nos tiene todo tan bien preparado. Y mirad, os voy a presentar a don Javier Urra y lo voy a hacer, voy a empezar con una palabra que me ha hecho una señora cuando le dije, mira, va a venir Javier Urra y me dijo, a mí este hombre me encanta porque tiene aplomo. Y yo dije, uh, ¿y eso del aplomo? ¿Qué es aplomo? Claro, yo lo traduje en que es una persona comprometida y valiente. Igual que yo a los padres les digo que no pueden decir a un niño, pórtate bien, sino que hay que ponerle un apellido a eso, que es portarse bien, voy a explicar lo que es para mí una persona comprometida y valiente. Una persona comprometida es que si se separa Piqué, Javier Urra opina. Que si la familia española en una foto hay un problema, Javier Urra opina. Que si Putin mete la pata, Javier Urra analiza psicológicamente a Putin. Que cuando en uno de sus libros nos dice, teníamos el problema España de ETA, bueno, pues va a llamar la atención a la calle borroca cuando están pintando en una fachada y hay que tenerles para hacer eso. O cuando le ponen una navaja en el cuello, dice, no vas a conseguirlo, hay que tenerlos, hay que ser valiente. Y como él dice y decía en la última entrevista, habla igual delante de unas monjas que de unos de comisiones. O sea, le va a dar igual tanto los unos como los otros. Javier Urra, además, desde que nació, se empezó a dar cuenta que quería hacer algo por la sociedad y quería hacerlo sobre todo por los pequeños y por los mayores. Por los pequeños en su centro recurra y todo su trabajo. Y por los mayores, hasta su último momento, estuvo acompañando a su madre, incluso llevando el reloj de su padre para que su madre esbozase una sonrisa. Javier Urra le molesta que haya un 40% en España que no lee. Y le molesta ir a su centro de salud y ver que pone no pegar a los sanitarios. Y cree que tenemos que ser comprometidos y solidarios. Y que tenemos que pertenecer a una ONG o ayudar a las ONGs. Como decía el doctor Cabanas, los que vivimos en la parte cómoda del mundo, el peaje que tenemos que pagar es ayudar a los que lo están pasando peor. Además, piensa que hay que ser agradecido. De hecho, yo le he visto como alguna vez incluso a deportistas de alta competición les ha dado algún zasca cuando respondían yo no le debo nada a nadie. Y Javier Urra le recordó que hay que ser un poquito más agradecido. Además de eso, es un gran lector. Yo tengo la suerte de que ha sido el prologuista de uno de mis libros, que les devora. Escribe mucho, sigue escribiendo con pluma. Y además, obviamente, tiene una formación, porque el que lee mucho, aprende mucho. El doctor en psicología, pertenece a la Academia de Psicólogos. Ha sido el primer defensor del menor en España, el presidente de los defensores de menores en Europa. Tiene más de 70 libros escritos. Yo me he leído solo tres. El pequeño dictador, que se le puede pedir la vida, y estoy con el ser humano, un ser espiritual, leyéndole ahora. Como he dicho, tiene una formación dilatada. Ha sido psicólogo en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Y, bueno, nos va a regalar una bonita ponencia hablando de lo que necesitamos en la vida, de lo que necesitan nuestros niños en la educación. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, asusta, ¿no?, tener a un maestro como Juan Carlos, que sabe tanto de tu vida. Yo, en fin, no recordaba todo eso. Juan Carlos, muchísimas gracias por ser maestro. Maestro en el día a día, con tus alumnos, con los padres de tus alumnos, por hacer deporte, por transmitir lo mejor, por creer que siempre cabe al final la esperanza. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y un día iré a tu localidad, porque amablemente me has invitado varias veces.